¿Qué hemos visto la de verdad? En fin, era todo un revuelo constante de éxtasis. Pero un hecho raro, extraordinario. Hay que entender que estamos tratando con el hombre más importante sobre este planeta. Lo primero que empezaba era con una jarra de cerveza en medio litro. Cada fraile llevaba bajo la sultana 7.000 euros. Yo me quedé totalmente en blanco, vamos, yo no sabía qué pensar. Seguid adelante y venid al palmar de Troya.